La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Fuerza no se mueve al mundo Pero también La Fuerza Es Lo que impide que el mundo se mueva Esto porque Esto viene De la primera ley Lo que está en movimiento se cae en movimiento Lo que no está en movimiento Lo que está en reposo se cae en reposo A menos que algo no cambie Y eso es una fuerza Veamos que cuando una fuerza Produce Que la cosa X Cambie de posición A X1 Entonces se produce Delta X Esto nos da La producción de Trabajo Y Entonces Llegamos a una definición Que cualquier cosa que sea capaz De hacer trabajo Aunque todavía no lo haga Y en eso México es muy rico Mucha gente que es capaz de hacer trabajo Pero nada más no trabaja Esto Finalmente es Energía Entonces En física el concepto de energía Está relacionado con Las fuerzas Que son lo que mueven O impiden que se muevan Que son lo que cambian O impiden que cambien las cosas Eso es energía Nada que ver con Las energías positivas del universo Ahora No No Esas son fumadas Bueno son fumadas Inyectadas Tomadas Algunas comidas El peñote se come La marihuana se puede fumar O se puede untar También La paro usaba para Para untárselo en las piernas ¿También se come? No sé Yo nunca he tomado marihuana No Los he visto Pero nunca los he consumido De hecho tampoco he fumado marihuana Bueno No intencionalmente Yo cuando 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 me concierto Los que están juntos Están fumando Pues aunque no quieras Estás fumando marihuana Y más Entonces más de una vez He fumado marihuana Yo no fumo ni tabaco ¿Para qué fumo tabaco? Marihuana Si ya fumo Magna Sin todos los días Cada que respiro En la Ciudad de México Estoy echando mistericas Bueno Ok Además sube cada mes Más caro que la marihuana Ok Entonces La energía es Toda fuerza que es capaz De hacer algo en el universo Aunque todavía no lo haga Cuando A uno lo hace Esa energía Que puede hacer Es decir Esa fuerza que puede De ese trabajo Esa energía que puede Cambiar algo en el universo Es una energía Potencial Que puede Cuando esa energía Por ejemplo La fuerza de gravedad Vamos a usar la pelota Vamos a usar la pelota La fuerza de gravedad Está aquí presente Está presente Está actuando la fuerza de gravedad Está produciendo trabajo No Sí porque le pesa No porque la pelota No se mueve Mientras la pelota No se mueve Esa fuerza gravitatoria Es potencial Puede moverla Eso sí lo va a ver No hay más poder Obviamente En el momento Que Esta pelota Empieza A ser Cambiada de posición Por la fuerza gravitatoria Entonces La fuerza gravitatoria Esa energía potencial gravitatoria Se transforma en energía De movimiento Le llamamos en física Energía Cinética Ojo Cinética No como otras que andan por ahí Que son Sin No esto no Esto es feo Y esto es emocionante Entonces La energía De este fenómeno Que acabamos de observar Tan simple Llegamos a Una conclusión Brillante Simple Pero brillante Que la energía Puede Transformarse Pasar De energía Potencial De una energía Que pueda ser A energía De movimiento Cinética De quinesis Griego De movimiento De hecho Esta Energía De movimiento Puede Transformarse A su vez En otra Forma De energía Como cual Por ejemplo Con esta pelota Es poco común Es más común Con esta pelota No sé si han visto En algunos partidos De béisbol Está el pitcher Lanza la bola Hacia la goma Y como el bateador Es muy bueno Entonces el pitcher Usando la otra Le lanza la pelota A la cabeza Al bateador Pone La energía Cinética De la pelota Cinética Profesional En la cabeza Del bateador Y eso ¿Qué provoca? Cuando la pelota Está en la mano Del pitcher Lista Para lanzarla Cuando la tiene Acá Atrás del brazo ¿Han visto Cuáles son los movimientos De lanzamiento? Ya no son así Es todo un proceso De transformación De energía El pitcher Por cierto Está Sobre la loma De lanzamiento ¿Por qué loma? Porque es una No se han visto Las caricaturas De Charlie Brown La dibujan así Entonces está Antes me sabía muy bien Pero tiene mucho Teno gringo El niño De la cabeza La cabeza La cabeza más grande Por supuesto Tiene Su gorra De Miss Bull ¿Te vas a hacer algo? Este señor De dibujo ¿Hasta la ventaja? Bueno Está más o menos Charlie Brown El caso De dibujo completo Que pongo en la clase La grabo La subo a YouTube Este Pinus me de mal Mírate Por dibujarlo Sin permiso De ellos Ok Cuando lanza La pelota La pelota No viaja En línea recta No Viaja En lo que vendría siendo La mitad De una parábola ¿Eso por qué? Tiene La fuerza Vectorial Con la que la lanza Vamos a decir Paralela Al horizonte Que tendría a ser En línea recta Pero está La fuerza gravitatoria Que ejerce Su efecto En posición En dirección Y sentido Perpendicular A la fuerza A la fuerza De lanzamiento Horizontal Si no existiera La roma De lanzamiento En los campos De bingol La pelota Simplemente caería Bueno de hecho Estaría más abajo La lanzaría De más abajo Y caería más A una distancia Menos lejana A una longitud Más corta Respecto A la roma Por eso es que Muy inteligentemente Los inventores De béisbol Dicen que El profesor Smith En los estadios Le pusieron Un montecito En medio Del diamante Para que entonces La pelota Viajara Un poco más Y de hecho Cuando el bateador La golpea Y de hecho Así enseñan A batear En las escuelas De béisbol Empiezan Con la pelota Posta Tomando el bat Y hacen El swing De golfista ¿En serio? Sí Es en serio Cualquiera Que los haya intentado Enseñar A jugar béisbol Poniendo las pelotas Acá No sabe De béisbol ¿Por qué? Porque la pelota Viene Hacia abajo Entonces Hay que Golpearla Hacia arriba Uno golpea En dirección horizontal Sino que golpea En un ángulo Mayor que 0 grados Entonces Hay toda una Serie de técnicas Y todo uno No se vuelve Entonces Como les decía La pelota La lanza El pitcher Sin ética En este caso No es Charlie Brown Charlie Brown Es un pitcher Sin talento Cuando es Totalmente Tiene toda su historia Tenemos Charlie Brown El hecho El hecho es que La pelota Cuando el pitcher Es un pitcher Sin ética Transforma La energía Sin ética De la pelota En otra forma De energía En energía química Porque transforma La Masa encefálica Del pitcher En carga El pitcher De bateador Cuando le da En la cabeza Se la hace Pomada Se la transforma De masa encefálica En pomada Entonces La energía Se puede transformar En muchas formas De energía E incluso Vamos a ver más adelante Que también se transforma En materia Y la materia Se transforma En energía Es decir Y esto parte Lo podemos tomar De la mecánica Del auxilio De la mecánica Simplemente Considerando Estas dos formas De energía Que ya mencionamos Que son La energía Potencial Y la energía Y la energía Simple Bueno Ahora También Mencionamos Que Primero Cuando una fuerza Produce un cambio De posición De algo O produce un cambio De algo En el universo Estarles a otra lado Generalizando Pero también Depende de cómo Esa fuerza Se Esa fuerza Se efectúe O se haga Presente en el sistema Esto sería Un fenómeno Unidimensional Pero Por ejemplo La superficie De pizarro Es Unidimensional No solamente Tiene longitud Si tiene aquí Una longitud Una longitud L Cuando también Tengo otra longitud L Se duerme Y se desconecta Se duerme Y se desconecta Entonces Esta L Por L ¿Qué me da? Da De aquí Con esto Me da L Cuadrado Y L Cuadrado Es igual Al área ¿Bien? Así como una fuerza Puede provocar Un cambio De posición En algo Un mundo Unidimensional Las fuerzas Pueden Manifestarse En superficies Bidimensionales ¿Correcto? Y de hecho Podríamos tener Fuerzas Perpendiculares A esta superficie La fuerza Entonces Podría ser Perpendicular En ese momento Estamos hablando De Que la fuerza Que actúa Perpendicular Al área Fuerza Sobre área Es Es otra Forma de fuerza De la cual Llamamos Y esto es Importante Porque Definíamos A la fuerza En términos De la mecánica Newtoniana La definición Más simple De fuerza Es F Que es El producto De la masa Que es Escalar Una cantidad Escalar Por la aceleración Que es una velocidad Victoria Y habíamos puesto El ejemplo De la El martillo Que tiene una masa Que golpea A A esta pelota Y veíamos Como La fuerza Del golpe Se puede Transmitir A través De la masa De la pelota A otra pelota Y veíamos Que efectivamente Lo que importaba Era Esto Que depende De la aceleración Si el cambio De posición Del martillo Era Vamos a ir A lo largo De una distancia Pequeña Pero ¿Cómo definimos Aceleración? La aceleración La definimos Como Cambio de velocidad Que también Que también es vectorial Entre cambio De tiempo ¿Está bien? Entonces Ah, y el cambio De velocidad Lo definimos O la velocidad Que también es un vector La definimos Como el cambio De posición En función Del tiempo ¿Correcto? Entonces Este martillo O la punta De la masa Del martillo Está en esa posición Y Si cambia De esta posición A esta Ha tenido Entonces Un cambio De posición Y como tarda Un lapso De tiempo Hay una velocidad Con la cual Se mueve La masa Del martillo No es lo mismo Que la mueva Así A que la mueva Así Porque Trata de poner La mano más plana Si la muevo Así Pasa esto Si la muevo En menor tiempo Hay mayor Efecto Sobre La pelota Hay un mayor Desplazamiento De la pelota Hay un mayor Ya lo borré Hay un mayor Trabajo Definamos aquí Trabajo Pongamos la ecuación Trabajo Que es Fuerza Por Cambio de posición La fuerza Es vectorial El cambio De posición También es vectorial No la longitud La longitud Sola Es escalar El cambio De posición Si defino De donde A donde Z Entonces Será Un vector De donde Gracias por ver el video.